Estamos implicados en una gran batalla. Extraer de los sueños los monstruos que los habitan y plasmarlos a la terra. Y es usted quien nos inspira. Me siento halagado. Usted ha dicho soñar y después... Después buscar. Eso es precisamente lo que es el relojín. Usted ha dicho que la paranoia transforma la realidad para ajustarla a las obsesiones inconscientes. Es verdad. Así que David la contempla. Y la transforma. La transforma en piedra y también el huevo. El huevo, el huevo, el huevo florece. Y Narciso aparece. En su deseo de renacer solo se contempla a sí mismo. Y sueña con la muerte. La vida en ese estado es tan inverosímio como si una flor saliese de un huevo. Todo ello expresado con una técnica magistral, naturalmente. Y un mimetismo extraordinariamente ingenioso, por supuesto. Y qué evidencia que nadie y únicamente él, sea el maestro incontestable. Ah, deja que se la vuelve. No, no, por favor, no se moleste. No, no, es ninguna molestia. Es un gran honor. Ay, lo pondré aquí.